No como el día de hoy, para nada, que como vieron, esas temperaturas estuvieron en esos 90 grados. Así luce nuestra imagen de satélites de radares, son blancos que ven, son nubes altas en la atmósfera que están cruzando nuestro territorio. Parecen así pintaditas en el cielo, no causan lluvia, pero sí vemos de repente el cielo que se torna un poco.